Muy buenos días y bienvenido a Tu Ayuda Android Reviews. ¿Tienes un LG V30? Pues hoy me gustaría contarte algunas medidas que podrías tomar para poder ahorrar energía con cada carga de batería. Vamos a ello. El LG V30 es uno de los smartphones más completos de 2017, pero al igual que el resto, también puede ser una buena idea tomar algunas medidas para conservar energía. ¿Tiene la mejor batería del mundo este terminal? Son solamente 3.300 mAh de capacidad, que también es cierto, gracias a la tecnología OLED de la pantalla, permite acotar el consumo energético comparado con las soluciones IPS LCD. Las primeras acciones a tomarse podrían partir de la ventana de notificaciones, que es lo más básico. Por ejemplo, desactivar la conectividad Wi-Fi si no estamos en casa o en la oficina. Además, a nivel de seguridad también es recomendable si vamos a estar de un lado a otro. Si no se usa SmartWatch o SmartBan, o no se van a emparejar los auriculares durante bastante tiempo, no estará de más mantener inactiva la conectividad Bluetooth. ¿Necesitas tener siempre activos los servicios de ubicación? Muchas de las apps de redes sociales que manejamos se aprovechan de nuestra localización, y yo al menos nunca doy permisos para ello a no ser que lo requiera puntualmente con Google Maps o por ejemplo para mandar la ubicación por WhatsApp. Así pues, deshabilita este apartado. ¿Cuál es el elemento de hardware que más batería consume en un teléfono inteligente? Pues la pantalla. Así que para optimizar el consumo de energía, yo recomiendo mantener el brillo de pantalla en automático. Si como yo se usa principalmente el terminal en recintos de interior, créeme si te digo que se podrá estirar el tiempo de uso. En mi caso, por lo general, gano entre 40 minutos y una hora por carga. Como es sabido, el V30 no cuenta con LED y notificaciones y por tanto, a no ser que llevemos un reloj o pulsera inteligente, la función Always On de la pantalla será la única forma de saber si hay nuevas notificaciones pendientes de revisar. Durante mis pruebas del V30 comprobé sobre el terreno que, tras 16,5 horas, solo con Always On se restaba un 15% de energía. ¿Existe alguna recomendación para minimizar su impacto? Evitar tener activa la opción pantalla más brillante. Establecer la franja horaria en la que queremos que Always On permanezca desactivada, lo que para muchos coincidirá con las horas en las que permanecemos dormidos. Y adoptar un formato de presentación que evite el uso de color o imágenes. La mínima expresión en blanco y negro es lo más recomendable. También es viable ajustar el tiempo de espera tras el cual se apaga automáticamente la pantalla. Y otra medida a considerar tiene que ver con la resolución del panel. Ya no digo que se escoja una de 1440 x 720 píxeles, pero sí el término medio de 2160 x 1080 píxeles. En otras palabras, Full HD+. Todo pequeño ajuste acaba sumando con el fin de retrasar la necesidad de conectar el cargador o la falta de comunicación antes de poder llegar a casa a no ser que se disponga de una batería externa. ¿Dónde se encuentra, aparte del ajuste del nivel de brillo de pantalla, el otro punto clave sobre el que se puede incidir para potenciar la autonomía de batería? Para ello habrá que situarse en el escritorio general de los ajustes de Android y entrar en ahorro de batería y energía. Una vez ahí, LG nos brinda poco margen de maniobra, pero probablemente sea suficiente para los intereses de la mayoría de propietarios. Hay dos modos de ahorro de energía. El extendido, que te permite ganar en torno a un 60% más de autonomía y con el que puedes prefijar parámetros como el brillo máximo de la pantalla y deshabilitar cuestiones como la vibración, always on y los datos de fondo y el modo de ahorro máximo, con el que se estira sobre un 160% el tiempo de uso del V30, el cual cambia el blanco de la interfaz por el negro, lo que favorece a las pantallas de tipo OLED e incide directamente en el nivel de brillo y resolución del panel, esto último por defecto en HD+, e inhabilita cosas ya vistas en el anterior modo de ahorro de energía además de la conectividad Wi-Fi y Bluetooth, servicios de ubicación e incluso afecta a la frecuencia de fotogramas. Por otro lado, si se usa alguno de los modos de ahorro de energía, pero se quiere evitar que afecte a la sincronización de datos de alguna aplicación vital para ti, convendría entrar en el apartado Exclusiones de ahorro de energía y marcar la del listado. Yo escogería WhatsApp y Gmail o al menos WhatsApp sería la que no tendría limitaciones para mí. ¿Qué más se puede hacer? Desde el escritorio general, si se accede a la optimización para juegos, se dispone de un par de recursos más de los que echar mano para combatir el consumo de energía en el flagship de LG. En el área gráficos de juego, se puede predeterminar la resolución y la velocidad de fotogramas para cada uno de los títulos instalados en tu terminal. Se puede escoger entre tres niveles, bajo, medio y alto, siendo velocidad de fotogramas algo que yo no tocaría en el caso concreto de Real Racing 3. Además, si activas la opción Herramienta de juegos y luego lanzas, por ejemplo, mi título de carreras favorito, al mostrar la barra de navegación, tienes un acceso directo desde el cual realizar los ajustes gráficos ya mencionados. Realizar incluso una captura de pantalla, lo que no viene a cuento en este tutorial, y finalmente, si se pulsa sobre Tómese un descanso, se reduce el brillo de la pantalla y se incide directamente en el rendimiento del terminal para ahorrar energía si durante unos pocos minutos no se está jugando. Otra cosa que también aconsejo hacer es que, si se está en una zona de mala cobertura 4G para evitar que se consume energía derivado de la continua búsqueda de la mejor cobertura de red posible, desde los ajustes del sistema, estando en el escritorio de redes, yendo al apartado Más, luego a redes móviles y finalmente pulsando en modo de red, podría ser más que conveniente escoger solo 3G o automático 2G barra 3G. Y por último, ¿qué te parecería quitar color a la interfaz? Desde los ajustes, sitúate nuevamente en el escritorio general y entra en accesibilidad. Pulsa sobre Visión, manéjate por el listado y desliza el botón junto a la opción Escala de grises. Verás que aparecerá un mensaje de aviso y que tras pulsar en activar, la interfaz se queda en escala de grises. Lo he probado durante un rato y ello no parece afectar, de forma importante al menos, al desempeño normal del V30. Pues estas han sido algunas medidas que puedes tomar para ahorrar energía con el flagship del eje y llegar a final del día con carga suficiente, o bien si te vas de fin de semana, no tener que preocuparte de tener cerca un enchufe a la corriente eléctrica. Pero ahora me gustaría que me dijeras si tienes o no un teléfono del eje, cuál o cuáles medidas de ahorro de energía utilizas en el día a día.